La emergencia sanitaria se trata de una pandemia que no debemos descuidar en su atención y en su prevención. Por eso he consultado con el grupo parlamentario al que pertenezco y lo he hecho también con legisladoras y legisladores de todos los grupos y hemos decidido posponer el periodo de sesiones extraordinario que estaba programado para el día 15 de enero. La agenda que sería desahogada en este periodo la desahogaremos en el periodo de sesiones ordinarias que inicia el 1 de febrero, 15 días después, esperando que mejoren las condiciones sanitarias que han propiciado la emergencia que hoy vive el país. La actividad legislativa es una actividad esencial y no renunciaremos a nuestra obligación constitucional. Solo estamos actuando con prudencia y con sensatez. Nuestra agenda es amplia. Entre otras cosas está la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, la conclusión del trámite de la Ley de Educación Superior, outsourcing, cannabis, economía circular y la Ley del Banco de México. Así como la ratificación del Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, los nombramientos de comisionados del IFT, los magistrados agrarios y los magistrados en materia administrativa.